Más de 4.000 reos son los que se encuentran en mediaciones del penal de San Miguel, cuando su capacidad es de al menos 2.500 personas. Durante 2023, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Iván Cruz Luna, señaló que los reportes por parte de los internos son quejas en materia de alimentación y trato al interior del penal, por lo cual aseguró que estar en constante monitoreo del centro brindado atención a los internos apegados a las normativas. Pero por segundo año consecutivo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla reprobó a San Miguel, pues de acuerdo a un estudio presentado por la dependencia, el área de dormitorio se encontraba excedida en su capacidad. Igualmente, los colchones estaban sucios y deteriorados. Además de destacar la necesidad de contar con personal suficiente para brindar un correcto seguimiento y atención a la población, principalmente del personal médico y de medicamentos, que puedan cubrir las necesidades de salud de los internos. Ante un alto número de presos, las malas condiciones de salud y las enfermedades son una constante. ¿Pero qué dicen las autoridades de esto? La Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que serían los primeros meses del 2024 que se inaugurarán los nuevos módulos del penal de San Miguel, con el fin de albergar a más reo, siendo 1.200 los espacios que se inaugurarán. Recordemos que en 2022 falla de un punto dentro del penal denominado Pueblito, el cual generaba al menos 3 millones de pesos semanales con la operación de los 104 cuartos que fueron derrumbados por las autoridades. Los cuartos o locales fueron construidos ilegalmente en el pasado y se trataban de privados para encuentros íntimos, restaurantes, farmacias, tiendas de abarrotes, locales en venta de ropa, calzado, baños, ferretería e incluso corte de cabello, así como dos kioscos y dos gimnasios. Siendo en ese mismo año que María del Rayo Mendoza Farfán fue designada de manera oficial como la nueva directora del Centro Penitenciario de Puebla, principalmente derivado del caso de Tadeo, el bebé hallado dentro de un contenedor de basura al interior de San Miguel. La situación se ha complicado, pues en los últimos días la directora de este lugar la semana pasada sufrió un ataque directo por presuntos cambios que hay dentro de este centro penitenciario. Incluso ha recibido amenazas en lonas que cuelgan cerca de este lugar, sin que hasta el momento haya más información por parte de las autoridades. Para Meganoticias Puebla, Rodolfo Sosa.